De todas formas, si han oído eso, seguramente lo oyen todo y da lo mismo, ¿no? Pero... ¡Ostras, colega! ¡Qué cague, macho! ¡Qué cague! Vale. ¿Southernly fashion? ¿En serio? ¿Vas a hacer problema y sacarme de aquí? Por eso estás tan contenta. ¿Vas a hacer problema y sacarme de la noche? Y he ido a la noche por las seis horas de la noche. ¿Cómo estás tan chiquita? Bueno, es un nuevo día. ¿Qué día, este día que nos hemos dado? Tal vez que estoy realmente dormido ahora mismo. Tal vez que no me quedé todo el día, sabiendo que alguien... En realidad dormí genial. ¿Qué? ¿Por qué, me preguntaba si tu flora de la Shoshone Info Poster todavía está en dentro de tu torre? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué pasa si alguna es... ¿Alucinógena o...? Vale, vale, vale. Es un truco. Es para que me dé cuenta de algo. Examina el Poster de la Flora. Plus, plus. Cottonwood. Debe ser para que yo pueda ver algo que quien nos esté escuchando no. O algo, no sé. Eso la han sustituido, la han lavado la memoria o alguna mierda. Ok, sí. ¿Por qué actúes así? ¡Great! ¡Muy bien! ¿Ves el árbol en la parte superior, segundo de la izquierda? ¡De acuerdo! Es el... No, no necesitas decirme. Solo... Internalizá. Es un árbol genial. Y hay un árbol llamado... Ese nombre de árbol en tu sector que... Quizás deberías tomar una híquita de día. Quizás. Vale. Oh, sí. Ok. Quizás debería ir a una híquita. Nada como una tarde en los Rockies, te digo. Radioa mi el momento en que llegas. Me gusta. Me gusta. Cottonwood... Póbulos no sé qué. Entonces, tengo que ir... Ah, ah, ah. Cottonwood Creek. Tengo que volver a pasar por donde están esos tipos, pero... No debería haber un grave problema con ello. Vamos allá, pues. Eh... Por esto. Y vamos a por ello. Yo llevaría el H en la mano. En plan... ¿Y cómo te me acerques? Te mato. Pero... Sí, también entiendo el hecho de querer tenerlas libres. ¡Vamos allá! Entonces, 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 entonces. Para ir al sur... Tengo que ir... Hacia el otro lado. ¿No? ¿O qué? Oh. Perdón. Ah. Claro. Olvidaba. Olvidaba que eso no es lo que... Mira. Sur. Ese es el sur. Vale. Vamos allá. No me... No me siento muy confiado, la verdad. Estoy un pelín cagado del todo. Pero. 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 No, sin peros. Estoy cagado de la vida. Tengo... 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 Tengo miedito. Pero no... No pasa nada. Vale. Bajamos por aquí. Deberíamos llegar relativamente rápido, yo creo, ¿eh? Porque este es el mismo recorrido que hicimos ayer y malo será que ya me he olvidado totalmente de cómo es y no estoy yendo por dónde es, ¿a que no? A que si ahora miro el mapa resulta que... Vale, sí, sí que estoy yendo. Guay. No estoy acostumbrado a tomar el camino correcto. Creo que es el camino correcto. ¿Sabéis qué? No me fío de mí mismo. Bien, es el camino correcto. Vale. Me lo parecía, pero... ¿Sabéis qué? Cuando habéis cometido tantos errores como yo, no podéis fiaros de vuestras impresiones, amigos míos. Vale. Realmente no tengo necesidad de hacer esto. Creo que si pasase por el propio río tardaría menos, pero no sé. Me encanta cómo se aguanta el papel así. Fascinante. Vale. Cruzamos por aquí. Llegamos al lago de los puercos este o como se llame. Y en vez de hacia un lado nos vamos hacia el otro. ¿Correcto? Bueno, como mínimo si alguien me sigue sabemos que es que tiene una atalaya, así que eso ya nos dejaría con menos sospechosos. Vale. Estamos aquí. Parece que me tenía que ir hacia este. Pensaba que este era el que había tomado la otra. Ah, no. Vale. Vale, vale, vale. Estoy nervioso, ¿eh? Sé que no me va a pasar nada, entre comillas, pero estoy nervioso. Lo reconozco. No sé qué puede ocurrir cuando lleguemos allí. Y me preocupa. Me preocupa bastante. Vale. Oh, ese debe ser el árbol que da nombre al lugar. Ajá. Vale. ¿Nadie escondido por aquí o algo? Ay, hay un ruido. Ahora estoy de los nerv... ¿Esquí? Anda, mira. He actualizado el mapa como el árbol del esquí. Vale. Ya estoy... Ah, Big Tree. Vale. Se supone que ya estoy en el sitio. ¿Qué más? Ve al riachuelo de los álamos. Riachuelo de los álamos. Lo ponía en el esquí y no me fijé. Riachuelo de los álamos. ¿Cuál es el riachuelo de los álamos? Ruby River. Ruby no es álamos, que yo sepa. Five Mile Creek. No tiene pinta. Quizás el riachuelo de los álamos es el que está un poco más adelante y no lo tengo registrado aún. Supongo que lo ponía en el esquí y no me fijé. Sí, sí. Seguro que estaba en el esquí y no lo vi. Pensé que estaba mirando el esquí. Voy a avanzar un poco más. A ver si es este el riachuelo de los álamos o qué. Estoy intentando acordarme de cómo es álamos en inglés porque a lo mejor en cuanto sepa eso ya tiene todo sentido. Seguro que debería... Sinceramente. No me apetece mencionar mi... Supongo que el personaje no va a ser tan tonto como para decir dónde está, ¿verdad? Pero ¿y si esto no me lo de...? Vale. ¡Joder, tío! Vale. ¿Me salen en el mapa las... las... las estas de suministros o no? Vale. Cache 306 igual era una. Entonces la 308 sería otra, un poco más aquí. Vamos a ver. No me siento nada cómodo habiendo dicho mi posición, sinceramente. Me parece muy estúpido por parte del prota. Ya sé que eso decía decir ubicación, pero pensaba que lo iba a decir con cierto tacto. Pero, en fin. ¿Qué coño está la caja? Seguro que ya la he visto y se me ha pasado. A ver. ¡Oh, oh, oh! Ahí está. Vale. No la había visto. Estaba detrás de ese arbusto. ¿5, 6, 7, 8? Creo que era 5, 6, 7, 8. Vale. Una bomba ahora. Solo un... ¿Eh? Ah, solo un... Una cerilla... Perdida y protege el bosque. Vale. Una cerilla perdida protege el bosque. Gente, ya lo sabéis. Bien. Una nueva radio. Bien. A mí que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los están escuchando a nosotros? ¿No sé? ¿Nos radios están tapados? ¿Estás en serio? ¿Nos radios están tapados? Es por eso que te dejé el que acabaste. ¿Cómo es esto posible? No lo sé, Henry. ¿Qué sabes? Sabes que estoy miedo. ¿Quién está haciendo esto? No lo sé quién puede hacer esto. Henry, he estado en este trabajo de la vez y de la vez por 13 años. A veces aquí, a veces cerca de Jackson. y un par de veces abajo en Nguyen River. Y nada de esto nunca ha sucedido antes. Lo de estar todo en mi cabeza me parece interesante, pero no creo. ¿Hay algún otro ejercicio que está pasando? ¿Alguien más está en esto? ¿Alguien? Esto está solo pasando a nosotros. Todo el otro está bien. ¿Estás segura? ¿Estás? Yo he intentado llevarlo a Chimney Rock, Elk's Fork y Beartooth Lookout y... ...y todos ellos se confundieron. Me preguntaron si estoy bien y si necesito ser descanado. Un coñador de Estado le preguntó si estaba simplemente teniendo problemas de la señora. ¿La señora? No, no. Esto no está sucediendo con nadie y estoy terminando. Nada de eso no hace sentido. Estoy de vuelta a la puerta y ahora que tengo un axo, sabremos algo pronto. Vale, la idea de que esté todo en mi cabeza no es ridícula en sí. ¿Por qué? Porque si os acordáis, ya hubo un momento en la noche en la que pensé que estaba hablando con mi esposa, pero en realidad no. No sé para qué salto. Creo que pierdo más tiempo, sinceramente. Y tal, pero no deja de ser por la noche, ¿sabéis? Puede ser tranquilamente un momento en el que estaba somnoliento. O sea, yo ha habido veces en mi vida real... Oh, dime. ¿Qué es? He registrado un reporte que dice que no hay nadie de nosotros hablamos o nos vemos a esas chicas, las chicas que salieron un poco de semanas atrás. ¿Qué? ¿Por qué haces eso? Te dije que te dices el mínimo y que lo mantienes vago. I know, and I didn't. I just didn't want to be hassled. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. And those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck, indeed. We really need to get to the bottom of this. ¿Cómo? Coño. Me da la sensación de que podía pasar por ahí, pero parece que no. Vale. Eso, ¿cómo? Uh, ¿ya estoy tan arriba? Vale, estoy más arriba de lo que pensaba. Yo he habido veces a lo largo de mi vida en las que me he despertado confuso en plan de Espera, ¿dónde estoy? O pensando que estaba haciendo algo que formaba parte del sueño. No es común, ¿sabes? No creo que pueda contar... ¿Qué cojones? ¿Dónde está el sitio? No creo que necesite más que una mano para contar toda la cantidad de veces que me ha ocurrido. Pero me ha ocurrido alguna vez, así que no creo que sea como para decir que todo esto le está... Venga ya, coño, ¿dónde estoy? Vale. Eso, eso lo explica. Uh, no creo que sea como para decir que este hombre está totalmente ido ni nada por el estilo, ¿sabes? No me tendría ningún sentido, para ser sincero. Uh, sí que eso. Sin embargo, sin embargo... Creo que este juego podría tener varios finales o algo así. No, no, no lo he oído ni visto en ninguna... ¿Qué cojones? Uh, I just heard something. What is it? I don't know, it was goddamn terrifying though. Well, it could be an elk or it could be someone trying to get you to radio about a loud noise so they know where you are. Oh. Oh, fuck. How about you don't do that again? Vale... Estoy pensando que me... Ah, no. Este sitio es malo, ¿vale? Pensaba que podía llegar por los dos lados yendo hacia arriba. Pero no. Guay. Uh... ¿Qué estaba diciendo? Eso, que no me tiene mucho sentido el hecho de que todo está en su cabeza. ¿Sabéis? Ah, y que... Y que me da la sensación de que esto podría tener distintos finales. Porque realmente el hecho de que les rompiese la... Ah, vale. El hecho de que les rompiese la radio es como que ya ha perdido relevancia a estas alturas, ¿sabéis? Se ha diluido dentro de la historia. Uh... Originalmente parecía tener relevancia, por como hablábamos y tal, pero ahora ya no la tiene realmente. Así que quizás eso no afectaba a otra línea de cosas, pero también es posible que sea indicativo de que sí hay cosas que sí llegarían a afectar. Cuando uno crea un árbol de posibilidades en un juego, no toda posibilidad tiene que llevar necesariamente a un final completamente distinto. En muchas ocasiones solamente... ¿Tengo que seguir bajando? En muchas ocasiones solamente es cuestión de crear un poco la ilusión de que cada cosa es increíblemente importante, pero luego muchas veces una rama que se había separado vuelve a la zona troncal o a una rama hermana, ¿sabéis? De forma que es posible que el tema de haber roto la radio sea muy importante, aunque ahora mismo ya no lo parezca. Es posible que se haya reinsertado en el tronco de la trama, o siendo que hay varias tramas posibles, ¿no? Y siendo esa una de las ilusiones que ayudan a crear un mejor efecto. ¿O es posible que todas las diferencias que hay entre partidas terminen volviendo a la rama troncal y en realidad no haya ninguna decisión que afecte a lo que viene después? Pero... Pero... Este sitio me da mal rollo ahora. Sea cual sea el caso, la cuestión es que ya estoy acojonado y ya... No estoy yendo por donde es, ¿verdad? Uy, casi. Casi me voy por donde no era. Casi, casi me voy por donde no era. Como decía, el juego en todo caso ya ha hecho lo que probablemente quería, que era hacerme pensar que quizás sí había un efecto que yo podía crear en el juego. Así que, lo haya o no, el caso es que ahora mismo yo ya pienso que lo va a haber y voy a actuar acorde a pensar que lo va a haber. Así que, claro que sí, me quedo aquí para que alguien me empuje. Así que, el acojone lo tengo encima sin lugar a dudas. Y os digo más, quizás esa primera cuerda que encontré estaba cortada a propósito para ver si me mataba. No lo sé, la verdad. Pero sí, dudo que todo esto esté en mi cabeza cuando me golpearon y todo ese arroyo, ¿sabéis? Si no fuese porque me llegaron a golpear y encontré la cosa rota de las chicas SES. No sé, no veo por qué mi mente iba a crear algo tan enrevesado y extraño. En fin, era por esta zona, ¿verdad? Donde habíamos encontrado el árbol roto la otra vez. Supongo que era hacia la contraria. O, podría intentar abrirla con la... Puerta, te presento el hacha. Vale, pensaba que íbamos a usar el... ¡Ah, no! Eso había sido volviendo en otro... Vale. Vale. Bueno. Pues puerta, te presento el hacha. Le diría dónde estoy, pero me parece mala idea. Sinceramente. Vale. Me estoy a guapitimedo. ¡Uh! ¡Au! Un abejorro, parece. Picado por curiosidad. Vale. ¿Qué hay aquí? Personal de Guapiti Station. Si desean ponerse en contacto con el Dr. Simmons, estará en la zona del 15 de agosto al 15 de octubre. Ya no me acuerdo a qué época estamos ahora con tantos días. El Dr. Johnson es el responsable del equipo propiedad de la universidad. Cat Ferdinand está a cargo del equipo propiedad del gobierno. Bueno, recuerden que esta es una zona controlada y que cualquier problema, funcionamiento, erróneo o infracción, debe comunicarse inmediatamente. Vale. Mencionar picadura de abeja. Eso sí que lo voy a hacer. Mira, ¿por qué no? ¡Ah! Se me... Perdí la oportunidad. Bueno, no pasa nada. Vale. ¡Uh! Esto no parece seguro para nada, pero venga. ¿Y todos los que trabajan aquí hacen esto cada vez? Vale. Esto... ¿He visto huellas? No, era el... Era la sombra de esto, no eran huellas. Ay, Dios. En la que me estoy metiendo yo solo. No, no, no quise hablar con ella porque... Eso. Y sí, gracias a eso la gente descubre dónde estoy. Por otra parte, no era bastante obvio dónde íbamos ahora. Sobre todo si ya habían oído nuestras conversaciones anteriores. Se está haciendo de noche, además. Para... Para mayor acongoje. Torre de seguimiento y generador. Ok, estoy en el sitio. No veo a nadie alrededor. Lleguen para nosotros. Sí, sí, para nosotros. D, hay algunos equipos de comunicación seriosos de comunicación aquí. Lo que hay en la dirección. ¿Qué significa? Estoy hablando de una gran, 20 metros talla de transmisión. Y probablemente pueden escuchar a quien sea que quieran. Están deslizados en esta valley, lo que hace imposible para ti o cualquier acción de verlos. Vale. No debería haberle sacado aquella foto a aquella cosa bonita que vi aquella vez. Vale, continuemos. Es que no sé. Yo creo que al final va a importar que haya hecho fotos a cosas, ¿eh? ¿Eso es un robot? No, demasiado Fallout. He estado jugando Fallout últimamente y esto ha sido... Vale. Igual no debería, pero... Ya sabéis. Una excavación. Bueno, habían encontrado una garra... O sea, un fósil de velociraptor, si no recuerdo mal. Así que, en principio... Vale, otra torre de seguimiento. Hay todos esos tipos de contrapos y mierda aquí. Como... ¿Qué? Dichos y cosas en las piezas de metal. Hay wires all over el lugar. No sé, no sé. No estoy realmente en la alta tecnología. ¿Cómo se ha sacado todo esto de aquí? El Corte de Ingenieros de Arme Puso nuestros tóres de aquí, así... ¿Crees que fue el gobierno? No tengo idea Solo quiero decir que es posible Quiero decir, cada vez en un momento Necesito mirar a quien está profundo En ese helicóptero blanco o conspiración Quizás en realidad Lleguen aquí en uno de esos Vale, ahora atentos porque en cuanto llegue aquí Me van a atacar por la espalda o alguna mierda Lo estoy viendo ya Pero vamos, me huele Me huele, es la hostia que me van a dar por la nuca ¿La oléis? Es la hostia que me van a dar por la nuca Vale, vamos aquí Si hay algún plan secreto Igual debería hacerle Una foto o algo Tienen efectos personales Estoy en su tóxito Me pregunto dónde están Todo lo suficientemente está aquí Y saben que estás ahí Así que vea lo que puedes encontrar Y salir Me voy a quedar sin fotos Bueno, sin carrete, mejor dicho Me he encontrado su tóxito de monitoreo Oh, Dios, ¿qué ves? Seriamente, en este momento Yo creo que nada más de nada ¿Qué cojones? Creo que he encontrado la cosa que usaban para nosotras ¡Holga! You know, you swear, like, a lot Not the time, Hank Anyway, it's called a wave receiver Looks like it picks up anything that emits a signal It's got basic orienteering capabilities Everything Holy Holy shit, Henry Yeah, holy shit You're gonna take it, right? Yeah, of course No creo que sea dentro de la tienda, ¿verdad? I'm in their main tent What's it like? It's definitely some sort of monitoring station This place sleeps three They've got a row of cots here I want to know what that thing finds Look, you should get out before they come back There's a box here with a dial It has a needle Like it measures earthquakes You mean like a lie detector Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to it Yeah, I think this thing is responding to something in this pile of crap on the desk Dig through it ¿Vale? Uh ¿Qué cojones? Es como para ponérselo en el cuello a un bicho o algo ¿Qué cojones? Sujetos ponía Fiable, no sé qué Llena de culpabilidad Nos están estudiando ¿Me estás equivocando? ¿Qué? ¿Qué es? Hay una fólder de reportes aquí ¿Qué dicen? Hay una fólder de reportes Sobre los dos de nosotros Hay una fólder de julia ¿Como qué? Vale, sujeto Delilah Ah, pensaba que esta era la mía La que había cogido Revisión del estado del programa Una semana, cuatro semanas Y semanas, diez semanas Digo semanas, anual Rasgos característicos Fiable, a pesar del alcoholismo Observadora, carismática, egoísta Percepción distorsionada de la historia personal Hechos observados pertinentes Nunca se ha casado Sin hijos Apenas camina o sale de los alrededores de la torre Varios amantes a pesar de haber tenido novio durante varios años Nombre Javier Susceptibilidad a manipulación, tres Firma el supervisor, eje No me acuerdo ya del nombre de ninguno de los supervisores que estábamos viendo Lo siento Sujeto Henry M., edad 39 Oh, ponía la edad de ella, no me fijé Revisión del estado del programa O sea, que soy súper manipulable, lo cual es cierto, he estado haciendo todo lo que me han estado diciendo aquí, ¿no? Pero ya sabéis Wow No, 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 eso sería mala idea No, no, eso sería mala idea Sujeto de frecuencia, puesto sexo, rol social ¿Qué? Sonidas frecuentes, bla, bla, bla Apartamiento evasivo, consulta de ratos previos Deseo de copulación no correspondido Conflicto con el resto de varones Consumo alimenticio desproporcionado Bueno, ahora estoy pensando, ¿qué si estás correcto? No creo que debemos hacer nada que no podemos deshacer Bueno, quizás no es la mejor idea Sí, definitivamente no es la mejor idea Sí No termino de entender qué significa esto, para seros sinceros Y aquí hay otro, pero está roto ¿Es la... la energía? Vale, aquí están De Laila Edad 43, vale Era un poco mayor que yo Dos papeles Cuatro sujetos Vale Ay, Dios ¿En qué nos hemos metido, colega? Vale, vamos allá Lamento que hayamos estado tanto rato con los pitidos Pero no sabía cómo quitarlos Y quería investigarlo todo, la verdad Soy muy curiosa Vale ¿Qué es para dónde vinimos? Sí, no sé Estoy bastante menos convencido De que la tal Laila sea De los suyos No estoy totalmente convencido de que no es de los suyos Pero podría decir que estoy un 80-90% seguro De que no está con ellos Al menos por ahora Todo es susceptible Cambiar rápidamente Pero ya sabéis Vale Uh, no me ha gustado nada Es eso ni... ¡Hostia puta! ¿Columna de humo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! ¿Fue ella? Delilah, hay un fuego que viene del sitio Yo solo me acercé fuera de ahí Y el pared se colapsó ¿Qué le ha pasado a ti? Es definitivamente no la mejor idea No fue yo ¿Qué hacemos? ¿Seguro que no fuiste tú? ¿Avisar? Solo llamamos a ti como cualquier otro fuego ¿Y qué es quien empezó? ¿Qué es ellos? Pues... ¿El que empezó? Sí ¿Estamos hablando de personas que nos miran aquí? Que ahora se queman la floresta y todo lo que está alrededor de nosotros No sé qué hacer con eso Excepto que salga la mierda Vale, día 77 ¡Colega! Quería grabar un capítulo Pero esto probablemente se ha alargado Así que voy a seguir grabando Y luego lo separaré a la mitad o algo así No tengo ni idea del tiempo que llevo grabando No tengo ni idea Del tiempo que llevo grabando Pero esta mierda me ha dejado demasiado Enganchado ¿Qué ha puesto ahí? Juicilista y Intuas ¿Quién nos está escuchando? Receptor de ondas Antes pito un poquito más ¿Puedo salir? Ah, vale Puedo salir Perdón Daba por el hecho que no podía salir Parece que es en esta dirección Sí ¿Lo sabéis? No deberías ¿Estás llenando? ¿Estás llenando? No Estoy llenando ¿Estás llenando? Hey D, no quiero Harshe tu vibe Pero quizás 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 Es una idea ¿Henri ¡Henri ¿Qué? ¿Qué? Estos sonidos en mi estilo. Mi opinión es que podría estar en la noche preocupada de perder mi trabajo debido a la luz del fuego. O... No podría ser preocupada. Y dejar que las cifras caiga donde se puede. No es como si hay pruebas que estuvimos ahí. Mi opinión es que voy a seguir este recorrido. Oh, me gusta cuando piensas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Te dejaré solo con lo que estos pensamientos son. Tengo la sensación de que tengo que ir por allí. Oh, he apagado la radio, vale. No sé si es lo más inteligente apagar la radio, pero... Creo que tengo que bajar e ir por allí. Pero quizás debería ir directamente hacia allí. A ver. No las tengo todas conmigo. Creo que es más rápido si vengo por aquí. Va, voy a intentar bajar por aquí. A ver qué pasa. Por suerte esto siempre pita, así que... Vale. Y ahora puedo venir hacia el lado que quiera, ¿verdad? Venga. Desde luego pita un poco más. Eso es innegable. Pero claro. ¿Cómo de lejos puede estar la cosa? Fíjate tú. Fíjate tú. Sí, sí. Sin duda. Es por aquí. ¿El árbol aquel? ¡Oh! ¡El árbol! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! Debería haberle hecho una foto. Ahora que ya ha sonado debería huir. Pero... En fin. ¿Qué es esto? National Shoshore. ¿Qué ponía? Es que era una bomba la verdad. ¿Sí? ¿No? No puedo correr. No puedo correr. Lo cual me preocupa un huevo. No puedo correr. ¡Oh! Dios mío. ¿Debería ir a la torre o a la...? Me queda de camino. ¡Qué coño! ¡Vamos ya! Suelta. Ahora puedo correr, ¿verdad? ¡Sí! Regresa al puesto de vigilancia. Me cago en la... ¡Ay, Dios! Me va a dar un chungo hoy. Vale. ¡Ay! Me está encantando este juego, eh. Igual es aburrido de ver. Y si es así, lo lamento mucho. Os pido perdón. Pero... Lo volvería a hacer. Porque este juego me está encantando, colega. Me está encantando. Por Dios, qué tensión. Vale. Vamos a aprovechar que ya estoy aquí para subir. A ver qué ocurre. Tengo un hacha. Dentro de todo no estoy tan indefenso. Ajá. Y... No hay nadie. Lo cual me alegra, para ser sincero. Oh. Walkman pegado con cinta. Vale. Ah. Hijos de puta. Hijos de puta. Y... Especialmente. Parece que fue grabado de algún lugar cerca. Oh, Dios. Sí. Y... Especialmente como... Nosotros fuimos los que lo quemaron y... Lo quemaron. Y que fue tu idea. No. Nosotros estamos mal. No. Cagó en la... Dee, no me acercarse, ¿ok? No me acercarse. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos está sucediendo, Henry?! Oh. No... No me... No me ha dejado ir al sitio. ¡Quiero ir al sitio! Igual... Igual fue mi única oportunidad. ¿Qué te pasa? What's wrong? Someone claiming to be Henry in two forks called a look out in another sector early this morning and said that I knew what caused the wapiti meadow fire. Uhm... So, I just got off the horn with that look out who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it! Además, seguro que no tienes el único tape de nosotros de la noche Así que alguien tiene evidencia para volverlo Necesitamos saber lo que alguien ha estado manteniendo en esa cava Voy a ir allá ahora No tenemos mucho tiempo lefto aquí Y si no encontramos algunas respuestas Cuando nos levanten de aquí, va a ser en handcuffs Nos mantenemos unidos Tenemos que estar juntos ¿Ok? Decimos toda la verdad y punto Esto estaba tan hecho mierda de blanco No sé Vale, juraría que la última vez Planeaba venir hacia aquí Es ahí donde estaba la cueva Sí, sí, creo que sí Vale, vamos allá No sé que nos vamos a encontrar ahí Y no va a ser bueno muy probablemente Pero... Es la comprobación, sí Porque nunca me termino de fiar Pero veremos A ver qué sucede ¡Oh, Dios mío! ¡Qué puñetera intriga, macho! En serio, me estoy... Estoy totalmente intrigado Me está encantando esta mierda Esto valdría fantásticamente como serie Además de como juego, ¿eh? Como juego está guay porque tomas las decisiones Pero... Y te... Es inmersivo el sitio y tal, ¿no? Pero tiene el potencial también Si fuese menester De convertirlo en una película O en una miniserie Tranquilamente Habría que cambiar cosas, ¿no? Obviamente es un medio totalmente distinto Aunque haya gente que no comprenda eso Pero... No Vale Ahora la cueva va a estar en llamas o algo Porque yo ya no me fío de nada Venga Bajemos No me fío yo De quién más puede haber aquí Pero... ¿Por qué los juegos nunca miran hacia todos los lados En el peor momento? ¿Sabéis a lo que me refiero? Yo ahora la cerraba Sinceramente No, porque hay muchos casos en los videojuegos En los que justo cuando vas a abrir una puerta Y cosas así Te atacan por detrás Y a veces desde el lado Como si no tuvieses visión Periférica ¿Fue por pisar esto? Oh, qué... Vale Me pareció ir como... Como de una bomba o algo Otra la ha salido de la cueva Me cago en la puta ¿Había alguien aquí o...? Oh... Pues hace un momento era perfecta Aunque no voy a mentir Esperaba que esto ocurriese en algún momento Por eso lo dije la primera vez ¡Eh! Debería tener... Sé que no funciona exactamente así Pero si estamos a tan baja profundidad Y antes funcionaba ¿Por qué ahora no? Usar pulaski ¿Qué coño es un...? Ah... Por supuesto ¿He perdido mi hacha ahora? Oh, no Igual he perdido mi pie Pero no el hacha Vale Pero había otro camino por aquí, ¿no? Bajada de empinada Vale Supongo que la idea es No tirarse por ahí Por no haber... Por no haber enganche Ni leches De acuerdo Pensé que quizás había descubierto un secreto O algo que afectase a algo Estoy pensando Que creo que no hay Importancia de las decisiones Porque la conversación aquella ¿Sabéis? Se corta antes de que yo pueda llegar a decir Nada incriminatorio Entonces habría dado igual Que dices algo incriminatorio ¿Correcto? Sinceramente Con esta luz no merece la pena Quizás si lo hubiese dicho Sí habrían sacado la parte en la que yo también digo algo Quizás habrían sacado algo en lo que yo La parte en la que yo también digo algo incriminatorio Pero tal cual estaba Valdría para cualquier decisión que hubiese tomado Así que ¡Uh! ¿Qué es eso? No puedo bajar, ¿verdad? ¿Zapato? ¡No será del niño! ¡Me cago en la puta! ¡Parece un zapato! ¡Oh! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! El cadáver del niño Vamos a encontrar... ¡Oh, no! Cuando bajemos más Nos vamos a encontrar el cadáver del niño Verá Lo estoy viendo ya Es que ese zapato parecía Por las proporciones... También es verdad que este juego No tiene proporciones humanas exactas ¿No? Pero por las proporciones del zapato Y siendo así rojito y tal Daba sensación de ser el zapato de un niño Y sí, no me acuerdo su nombre Pero creo que es el niño del que era amigo de Layla Vale, aquí hay un árbol Así que algo de luz tiene que ver Y quizás aquí recuperemos la recepción ¿Correcto? No Está como borrosa mi mano Qué raro Igual es en Motion Blur Vale ¿Dónde estamos? Atrapado en una cueva Hey, hey, hey ¿Estás ahí? Sí, ¿qué es? ¿Qué encontraste? No, nada Porque alguien intentó Me traer en la cueva ¿Tú viste alguien? No, alguien Slamó la puerta detrás de mí Y luego salió ¡Suscríbete! 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 ¿Estás pensando ahora que Me dice lo de ¿No encontraste nada? Puede significar Pues eso Que habíamos ido a buscar algo y tal O quizás ella sí sepa Dónde estaba el niño aquel No sé De golpe me No sé Sobre todo desde Desde que me comentó Desde que comentaba el tema aquel Lo de que la susceptibilidad A obedecer órdenes Era muy alta Bueno, a ser controlado Era muy alta Porque es verdad O sea, cuando estás en un juego Seas como seas como persona Al final del día Vas a terminar haciendo Las cosas como te las van pidiendo Al igual eres un poco como yo Y vas un pelín a tu aire Como un imbécil Porque te olvidas de lo que te dijeron O te llama la atención Un periquito Pero tarde o temprano Vas a hacer lo que te dicen Porque sabes que es la forma De seguir avanzando En el juego Así que Es algo bastante bien pensado Porque todo El dragón blanco de ojos azules ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo llegar a eso? Tengo que poder llegar ahí Así que Me está gustando Lo bien pensado Que está este juego Cinco grados al norte Vale Almohada vieja Cojín Estaba durmiendo aquí ¿Por qué? ¿Kill my family It only makes me stronger? Espero que eso no sea Lo que le pasó a su padre Porque él lo mató Este puta ¿Vale? G.S. ¿Ese es el símbolo Del bicho este? No Black Brand G.S. ¿Kassel Cool? Jake Suey Un hombre como Tirado Yeah Yeah They almost got busted Brian liked to go out On the railing of the tower And wave at the planes That dump water on fires And I got a call Because someone thought A kid was up in two forks I lied And just Said it was Ned If I ratted him out They would have been forced To leave And I don't know I guess I just felt like I was saving him From whatever shitty life If Ned was going to bring him back to Not that it ended up mattering Plano dibujado a mano Hey, remember that pack I found Back on your second day? Yeah I found a plan Brian drew About how he was going to get it back Oh, I'm sure it was quite elaborate It's some Riley Coyote stuff I'll tell you that much No, I'm sure it's more easy To take a rope Like Lega Backpack Retrieval Mark 4 It's his fourth plan I love this guy Although he probably was dead in the cave But even so I'm fine Tools Borough This is the kind of things That I did at his age Ah, damn I'm not sure Oh, I can't do this Oh, I can't do this 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 I'm not sure I'm putting radio waves off of a meteor shower Poor kid left his homework Yeah He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah Más inteligente que yo? Yeah, but smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying I'm pretty, you know, with it I'm a pretty bright bulb Vale, quería ver eso ¿Están las anotaciones? Porque las anotaciones eran graciosas Ah, la gracia estaba en las anotaciones Vale, pero aún así posiblemente sea importante leerlo Porque quién sabe, quizás lo que él estaba estudiando aquí Tiene algo que ver con lo que están haciendo los otros Vale, borrador ¿Sara McNamara? ¿Sara McNamara? ¿Esa es la profesora? ¿Es así como lo hacen allí? Vale, Brian Goodwin, Feria de Ciencias de Halmington Vale, esa debe ser la profesora Igual era su compañera, no lo sé Hablando de meteoros, ¿cómo usar las ondas HAM de radio? Bueno, H-A-M Con meteoros para hablar con personas que están lejos Y si dijese que se pueden usar los meteoros en nuestra atmósfera Para hablar con personas que están lejos Posiblemente pensaría que soy un mentiroso Pero no es verdad, los meteoros, esas rocas alienígenas Que llegan a nuestro planeta desde el espacio exterior Pueden utilizarse para reflejar las ondas HAM Y usar las radios de forma más eficaz Seguro que estás pensando Vale, Brian, esto es una película como en el vuelo de navegante No es real Pero no, se equivoca, es real, es ciencia Es posible gracias a la comunicación por impulsos meteóricos Mi proyecto para la Feria de Ciencias demuestra Que este tipo de comunicación es real ¿Pero qué es? ¿Eso significaría que quizás estoy hablando con la mujer esta A miles de kilómetros de distancia Y que no está en realidad cerca de aquí? La comunicación por impulsos meteóricos es un modo de propagación de radio Que es el rastro ionizado que dejan los meteoros en la atmósfera Al entrar en la atmósfera Los meteoros pueden crear un rastro denso de partículas ionizadas Que puede usar el operador de radio HAM Para establecer breves rutas de comunicación Entre operadores a una distancia de hasta 1500 millas Está muy chulo Está muy chulo Bueno, esto se lo corrigió la profesora Y ponía mil millas Así que quizás si sea... No sé Voy a probarlo con un amigo que mi padre hizo en el ejército Y que vive en Albuquerque, Nuevo México A unas mil millas de mi casa Vamos a intentar hablar con un día cualquiera Pero mi hipótesis es que no va a funcionar Y tendremos que esperar a que haya una lluvia de meteoros Para poder establecer una comunicación Guay Vale Supongo que es que no he estado guardando todas hasta ahora A pesar de que lo había intentado Mola Esto también lo hacía Esto también lo hacía Cuando George Brian, te estoy perdiendo el respeto Aunque bueno, igual le está dando su muerto Porque tiene un muerto en la... Vale Brian Goodwin Gladius Sylvath No sé quién es ese Dios El mentón de huevos que tiene este tío es importante Vale Pues Pues, 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 pues Hay una piedra Me la voy a llevar Nunca se sabe Vale Estaba diciendo algo antes de todo esto Pero se me ha ido totalmente No os voy a mentir No hay forma quizás de... Parece que no Muy bien Este era un camino secundario de todas Todas Esto es... Cuerda, ¿verdad? Vale, sí No es... No es... Ah... El cable Ya decía yo ¿He perdido la piedra? Ah, la sigo teniendo No sé si me puede servir para algo La verdad No creo porque podría haberla tirado hasta el infinito Pero... ¿Quién sabe? Vale Entonces ¿Cómo debería intentar...? ¿Cómo de...? No puedo ¿Cómo debería intentar volver? No creo que pueda volver Parece que puedo hacer algo por esta esquinita de ahí ¿Sabéis? Por la esquinita de la derecha Vamos a ver eso Yo no tengo la brújula, ¿verdad? No Vale Quizás es este camino y ya está No, de aquí venía A no ser que este sí que fuera el camino por el que debía salir La mía es una posibilidad Pero no me lo pareció porque cuando estuve aquí no me dejó continuar Así que... ¿Era este el camino? No, no, no No era este el camino que yo quería tomar Vale Supongo que tengo que ir hacia abajo Entonces Tenía el mapa en mi mente al revés De cómo realmente era Uh, ¿y esto? Igual debería haber tirado la piedra por aquí Parecía alguna clase de... Del lugar desde el que tirar con el arco o algo Vale Vale Entonces Quizás por aquí Ahí está Ahí está el camino ¿Verdad? No No lo es Y este Así podré triangular ¿Qué pos... Oh, no, sí Esta era la... Oh Vale Estoy muerto Vale No Quizás pueda trepar por esto Aunque lo intenté antes y tampoco me fue muy bien Por aquí Quizás No Otra vez el mismo sitio Me cago en la... No, no, no Cuando empiezas a bajar Deja de... Hacerte caso No